Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Hoy les propongo reflexionar sobre esto que charlábamos con Pablo Dugas. Vamos a tener un invitado muy especial para charlar de la realidad social en la Argentina. Conocés esas historias, ¿no? Pequeñas historias, que en verdad hacen al todo. Pero son esas pequeñas partes, esas pequeñas porciones, donde a veces la miramos medio de reojo o tenemos esa lógica que mientras la realidad dura y cruda no golpee la puerta, parece que no existe. Pero si nosotros nos ponemos a pensar mucho de lo que hemos analizado sobre mi ley, sobre el gobierno de mi ley, y cuando vemos cómo ese gobierno avanza y cómo mucho de lo que se presagió no terminó sucediendo, quizás debemos alertar que estamos haciendo mal el análisis. ¿Por qué no? ¿Por qué no preguntarnos si no hemos analizado mal o con pocos elementos la realidad de hoy en la Argentina? Les quiero proponer reflexionar sobre esto, porque insisto, hay algo que no termina de suceder que quizás muchos entendíamos que iba a suceder y quizás no es el problema en que no sucede, sino en las expectativas y en el análisis que uno le pone a esos hechos. Lo voy a desmenuzar, intentaré que sea con más claridad. Les doy la bienvenida. Esto es Sin Lugar para los Debidos. Bueno, esta es la palabra que hemos elegido para esta noche, desorientados. Por supuesto, sin caer en generalizaciones que a uno no le gustan. Sin caer en ellas, pero sí lo quiero poner como un disparador para tratar de hacer una reflexión profunda sobre aquello que hemos venido analizando, mayoritariamente como sociedad, desde algunos medios de comunicación, también desde alguna dirigencia política, que no se condice con lo que vemos día a día. ¿A qué voy con esto? Ustedes se acordarán que muchos, y aquí me incluyo, me incluyo, me habrán escuchado, decir que era impensado suponer que Millet iba a ser presidente. Yo era uno de los que creía que era imposible que gane una figura como Millet. Bueno, evidentemente me equivoqué. Como se equivocaron muchos en sostener que Millet era, si se quiere, parte de un cimbronazo que estaba viviendo la sociedad, enojada, desmotivada, desesperanzada, golpeada por las políticas económicas de Macri y del gobierno de Alberto Fernández, pero que no se iba a llegar al extremo de un Millet. Muchos lo hemos dicho eso. Y sin embargo sucedió. Lo dejo aquí, como un primer planteo. También muchos otros, y ahí sí, en esta no me incluyo, suponían que a partir de las medidas intempestivas, todas juntas, golpeando a muchos sectores de la sociedad al mismo tiempo, el gobierno de Millet no duraba. ¿Se acuerdan? Muchos decían, no, pero este gobierno no dura seis meses. No, esperá, decían muchos, esperá que llegue la época de clases. Esperá que la gente vuelva de las vacaciones y se dé cuenta que no va a pagar el colegio de los chicos porque no le va a alcanzar. Y lo que sea de los útiles escolares. Esperá que eso suceda y vas a ver cómo este gobierno empieza a tambalear. Otros decían, esperá cuando este gobierno se dé cuenta que no le va a salir ninguna ley y que no va a poder vaciar el Estado de la manera en que lo quiere vaciar porque la organización política, la organización de los trabajadores y de las trabajadoras van a salir rápidamente a oponerse ley y no va a poder avanzar. Bien, vemos que pasaron, hoy se cumplen siete meses, que pasó todo este tiempo y sin embargo, todos aquellos presagios que se hacían desde algunos análisis, honestos seguramente, pero equivocados, muestran que hay un gobierno que en realidad logró casi todo lo que quiso. Y ustedes dirán, bueno, casi todo, no todo. Sí, está bien. Lo que pasa es que las medidas del gobierno son tan crudas, son tan bestiales, que el casi todo es un montón. O sea, si fuesen medidas que realmente, uno dice, pueden ser debatibles, pueden ser discutibles, no atacan a la clase media, no atacan a los jubilados, no atacan a los más humildes, uno dice, bueno, qué sé yo, si cumplió casi todo de eso es poco. Pero al ser tan brutales, lo poco que llegó a la práctica es un montón. Y lo vemos. Y cuando nosotros hacemos los números y las estadísticas de cómo cae la industria, de cómo cae el consumo, de cómo cae la compra a minoristas y a mayoristas, hoy lo dijo CAME, casi un 22% de caída en las ventas, cuando vemos que el tarifazo, ¿se acuerdan cuando muchos decían esperá que llegue el tarifazo? Esperá que llegue el tarifazo y que esto explota. Bueno, ahí están, subiendo la luz de la manera en la que sube, subiendo la nafta cada tanto y sube y sube. Y nunca encontramos la reacción social y la reacción de la oposición política para poder ser un límite a este gobierno. Por supuesto que están quienes lo hacen, por eso arranqué diciendo que no estoy generalizando. Pero yo todo esto lo quiero tomar como un planteo de si al fin y al cabo estamos leyendo la actualidad con lentes de otra época. Y estamos esperando una reacción social de la mayoría de los argentinos que están siendo golpeados con esta medida, porque en realidad todavía tenemos en la piel la percepción de lo que fueron otras épocas de resistencia política en la democracia. Y quiero decir que evidentemente la mala lectura la vamos a seguir haciendo si no entendemos que esta sociedad en la que hoy vivimos no tiene nada que ver, por ejemplo, con la sociedad del 2001, con la sociedad que se expresó, que implosionó el 19 y el 20 de diciembre. Es otra sociedad. No estoy diciendo ni mejor ni peor, ni más ni menos que uno soy quien para decir eso. Lo que digo es que es otra sociedad. Que evidentemente al elegir Emilei tiene otra mirada de la política, distinta a la que tuvo cuando asumió Alfonsina y comenzó el proceso democrático, distinta a la que tuvo con el gobierno de Carlos Menem, distinta a la que tuvo la Alianza, distinta a la que tuvo con Néstor y Cristina Kirchner, distinta a la que tuvo con Macri y con Alberto Fernández. Evidentemente la sociedad en su conjunto no está evaluando las medidas del gobierno de la manera en que la evaluamos mucho, que tenemos profundas convicciones políticas y que tenemos claro qué tipo de sociedad queremos vivir. Evidentemente no existe ese termómetro social que nos determina que les impacta de la manera en que les impacta lo que decidió Javier Milley. Quizás sea un problema de los lentes, quizás sea un problema de cómo nosotros queremos analizar e interpretar a esta sociedad. Y yo me quiero detener acá, porque si no entendemos que quizás hace una mala lectura, no vamos a entender por qué hay una sociedad que no reacciona. Y cuando digo mala lectura, no significa abrazarnos a cada una de las cuestiones que algunos plantean como nuevas, tratando de destruir todo lo que ha construido la democracia. Digo no, evidentemente la juventud de este presente, sin generalizar, está interpretando su vínculo con la política y su vínculo con el Estado de otra manera. Evidentemente el sujeto trabajador no es ya solamente aquellos que se organizan en una fábrica, que se organizan a través de un sindicato, no. Sino que hoy existen jóvenes trabajadores y trabajadoras que trabajan desde su casa, los que se llaman home office, los que son repartidores. Bien, hay otra lógica también del sentido del trabajador. ¿Qué quiero decir? ¿Que la otra no va más? No. No, lo que digo es que todas esas empiezan a amalgamarse de una manera que van construyendo una sociedad que mira de otra forma. Y quiero tomar aquí las imágenes que estamos viendo. Para poner un ejemplo, que hoy ponía un querido colega de este canal y también de la radio, Marco Cittadini, cuando hablaba de estas imágenes, de lo que fue el desfile militar del 9 de julio. A ver, el impacto de esta imagen del presidente de la nación y de la presidenta y la vicepresidenta, arriba de un tanque, con una ametralladora de por medio que tenía ahí el tanque, impacta. Impacta que otra vez la imagen de un día patrio sea la milicia. Ahora, me pregunto y les traslado la pregunta. ¿No es un sesgo ideológico ese que no es el que hoy lee la sociedad? Quiero decir, ¿qué tendría de malo, más allá del gusto personal, qué tendría de malo que un gobierno decida, un 9 de julio, hacer un desfile militar? San Martín era militar. Ahora, lo empapado que estamos, aún hoy muchos, con lo que los militares significaron en la década del 70, hace que hoy sigamos viendo negativamente el rol de los militares. Cuando en realidad no es negativo per se, son fuerzas armadas que tiene todo país. Que tiene todo país. Entonces, la mirada del presente, de estas imágenes que a mí no me gustan, pero es una cuestión de gusto, no significa que esté mal, esa mirada está ideologizada y está bien. Pero gran parte de la sociedad no tiene esa mirada ideologizada sobre ese desfile. Había mucha gente, había muchas familias y muchos niños que fueron a ver desfilar soldados. ¿Por qué pongo este ejemplo y lo tomo de lo que decía hoy mi colega Marco Cittadini? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque creo que es un ejemplo que nos hace o nos debe hacer entender que la connotación ideológica que muchos le ponemos a todo lo que sucede casi es la vida, no es siempre la lectura que hace la mayor porción de la sociedad. Y entonces, de esa mirada ideologizada, esperamos que se den situaciones en un tiempo determinado, frente a un gobierno que recorta derechos, que no se van a dar. ¿Por qué esa sociedad está leyendo de otra manera? Y si la resultante es que aquellos que leen a este presente de otra manera son unos tarados y nosotros somos una manga de iluminados, y la verdad que estamos en problema. ¿Qué quiero decir? Que me da la impresión de que en estos siete meses, al análisis político, y me incluyo en esto y lo estoy pensando casi en voz alta, al análisis político de estos últimos tiempos, nos ha faltado sumarle la mirada del otro, aunque no estemos de acuerdo con ese otro. Y cuando hablo de sumarle la mirada del otro, digo, de sumarla al análisis, no que forme parte ya de nuestras ideas, no, de sumarla al análisis. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que seguramente hemos vivido todos y todas. Cuando uno tiene que hacer un regalo, ¿vieron? Cuando uno le va a regalar algo a un compañero, una compañía de trabajo, y va y se entra en un negocio y quiere comprar algo, dice, ¿le gustará esto a tal persona? ¿Le irá bien? ¿Será de su agrado el color de lo que estás eligiendo? En ese momento uno está haciendo un ejercicio de poner la mirada del otro sobre eso. ¿Qué dirá el otro sobre esto mismo que yo estoy viendo? Esto nos está faltando en el análisis político. No para que nos guste lo mismo que le gusta a ese otro, sino para entender cómo mira. Y evidentemente, la distancia que empieza a ver en un sector de la dirigencia política con la sociedad, que lo capitaliza mi ley, es porque no se están incluyendo la mirada de un sector de la sociedad, insisto, que nos resulta más fácil criticarlo porque votó mi ley que tratar de entenderlo, aunque no lo aceptemos. Es otra cuestión, es otra discusión. Si en este tiempo pasaron siete meses el presidente con dos escarbadientes en el Senado y en diputados con alianzas como la del PRO, logró su ley base. No era la ley ómnibus, pero era la ley base. ¿Qué hizo hacer? Una fantochada con esto del pacto de mayo que se firmó en julio, pero lo hizo. Quiso empezar a vaciar el Estado y lo hizo. ¿Está llevándonos a un ajuste bestial que quiebra la matriz productiva de la Argentina? Sí, y lo está haciendo. Y la pregunta, y si la resultante de eso es decir, la sociedad no reacciona porque, y todas las calificaciones negativas que querramos, me parece que al menos es de una inmadurez política. Evidentemente, evidentemente, esta sociedad, que no es la sociedad desde otros contextos políticos, con las reacciones propias de ese contexto, evidentemente estamos frente a una sociedad que tolera mucho más la desigualdad que lo que la toleraba antes. Yo llego a esa conclusión, puedo estar equivocado, pero llego a esa conclusión. Entonces el problema es, si lo vamos a seguir discutiendo en función de el desprecio, porque no miran el sufrimiento ajeno como debieran verlo, o si se empieza a trabajar desde lo cultural para transformar esto. Porque insisto, mi ley va a pasar, como han pasado todos los presidentes y presidentas, el problema es cuánta raíz cultural de sus ideas espantosas, ideas espantosas de la vida, de la economía, de la sociedad, terminan perforando en las bases sociales. Eso es lo que a uno le preocupa. Entonces, si qué pasa si la ecuación no es solamente que tenemos un pueblo que está adormecido, sino que tenemos un pueblo que cada vez puede vivir más tranquilo mientras la necesidad no le golpee la puerta. Porque entonces estamos aún frente a un problema aún mayor. Porque entonces el problema ya no es que no ves la pobreza, sino que decidió convivir con que cada vez haya más pobres. El problema entonces no es cómo tenemos una sociedad que sea capaz de votar a un milenio o a una Villarroel, sino el problema termina siendo cómo tenemos una sociedad que con tal de que el peronismo no vuelva al poder es capaz de sostener cualquier barbaridad. Entonces digo, me da la impresión que en la lectura de estos siete meses donde muchos daban a este gobierno por terminado, donde muchos decían ya empezamos a trabajar en la transición, evidentemente no. ¿Por qué? Porque la sociedad por lo menos en la expresión evidente en la expresión evidente no lo está manifestando. Sí lo manifiestan los sectores que están más golpeados, que están más necesitados. Eso sí, pero me parece que esos no terminan de encontrar una clara y evidente forma de organizarse políticamente para dar una disputa a este gobierno. Entonces, esta es la palabra. creo que se está desorientado porque insisto, lo que era imposible que era que Milay sea presidente fue posible. Lo que era imposible tener un gobierno terriblemente crudo en sus políticas, más crudo que el de Macri, pero que se siga manejando con esta legitimidad y existe. Entonces, creo que hay que dejar de enojarse con esta realidad que nos resulta difícil de comprender. Para quienes detestamos los grises, para quienes detestamos los grises, quizás habrá que empezar a hacer el ejercicio de comprender que tenemos una sociedad mucho más gris que negra, mucho más gris que blanca. No estoy diciendo que esté mal, que esté bien, cada uno tiene su mirada. Pero yo creo que el nudo es ese. Quizás estamos exigiendo la reacción de una sociedad que evidentemente el proceso de ajuste, el proceso de recorte y el proceso de desigualdad y de marginalidad y de fragmentación de este gobierno no le perfora de igual manera. Insisto, me parece un problema mucho mayor, mucho más grande. Una sociedad que en el 2001 echó a un tipo como Sturzenegger y hoy lo tiene todo su día frente a la pantalla de televisión y no le genera nada. entonces, ¿cuál es el instrumento comunicacional más efectivo? Seguir diciendo la monstruosidad de Sturzenegger, sí, eso siempre, pero quizás también sea trabajar en la cabeza de muchos argentinos y argentinas que pueden tolerar eso. Insisto, y si el problema no es solo mi ley sino que hay una sociedad que entiende que mi ley es lo que debe suceder ahora, que eso no lo resuelve lo electoral, porque lo electoral podría haber dado una respuesta que la dio, lo resuelve el día a día, no sé, cuando uno está desorientado yo creo que debe decir eso, estoy desorientado, hay algo que no estamos viendo, en el momento de analizar lo que analizamos no es una cuestión de dejar de tener las convicciones que se tenían, de dejar de defender lo que se defiende, no, es decir, che, a estos elementos que yo tengo en la mesa para analizar la realidad me están faltando a otros y lo que están faltando son los de todos aquellos que son capaces de tolerar la fragmentación la desigualdad y la marginalidad. Cierro con esto, la comida sigue en los galpones y la Argentina sigue andando. ¿Petobero es el problema? Sí, claro. ¿Miley es el problema? Sí, claro. No le hicieron caso a siete jueces que le dijeron hagan un plan de distribución, no le hicieron caso. Bueno, ¿y la sociedad en todo esto qué? ¿Lo tolera? Parece que es más tolerable eso de que Argentina pierda una final con Colombia. No sé, ya me ocurre. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles. Bueno, muy bien, hoy tenemos el gusto de compartir esta noche con Nicolás Caropresi. Nicolás, gracias por venir. Déjame que lea que sos dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Excluidos del MTE y miembro de la Secretaría de la Unión de Trabajadores de la Economía de la UTEP. Ya hemos compartido con vos aquí en el canal una charla y por eso queríamos volver a invitarte porque la situación económica y social está cada vez peor, ¿no? Y vos la conocés muy bien. Sí, cada vez se pone peor, ahora se le sumó el invierno, las muertes que hablabas vos cuando terminaba el informe o que arrancaba ahí en el video que vino después. Se suma a toda una lógica de crueldad que se monta atrás del gobierno de Milay. Porque uno ve a Milay pero Jorge Macri está aprovechando para hacer todas las maldades que puede ocultándose en la crueldad de Milay. Uno habla con algunos funcionarios del gobierno de la ciudad y lo que te plantean en la discusión que uno va teniendo de ver cómo resolver algunos problemas concretos de la ciudad es si no es ahora ¿cuándo? Entonces, si no limpias ahora la calle de los indigentes ¿cuándo? Si no corres a los ambulantes ahora ¿cuándo? Si no le secuestras la camioneta a los cartoneros o al que anda comprando heladera vieja batería y si no es ahora ¿cuándo? y eso se repite en cada ciudad en cada provincia en cada sector de la economía hablaba con los compañeros de las cooperativas textiles la producción textil nosotros habíamos logrado armar los polos textiles son lugares que para que no trabajen en su casa con sus hijos con la tela con las máquinas que tuvimos innumerables noticias de predios de trabajo textil clandestino esclavizado que se prendían fuego y morían familia entera construimos una nueva política de cooperativa que permitía negociar más fuertemente con el sector privado bueno abrieron las importaciones del mercado textil las empresas creen que pueden volver a negociar en condiciones de esclavismo con esos actores del trabajo se nos caen de a pedazos los polos textiles la producción textil desapareció básicamente camperas están importando casi en su totalidad lo que se viene preparando para la próxima temporada todavía no está recién arrancando la producción y un 30-40% por debajo a esos trabajadores le aumentaste el monotributo social tiene que poner 3.000 pesos más le congelaste el potenciar trabajo a valores de noviembre del año pasado entonces todos están aprovechando todo lo no sé si son malos pero todos los que quieren ventajear en el trabajo ajeno están aprovechando y tienen el pecho está legitimada la crueldad exactamente y cuando vos ves lo macro que son tan crueles y bueno todo lo que haga yo es menor exactamente si vos ves al presidente diciendo que no va a repartir la comida hasta que vea gente muriéndose de hambre en la calle un empresario que antes las condiciones más o menos sociales le obligaban a pagar un más o menos salario digno a un trabajador ahora dice no pero si este está diciendo que se muera en la calle yo le voy a pagar con un vaso de agua el trabajo a cualquier trabajador y eso es lo que está pasando porque que haya trabajadores cobrando sueldos por debajo de la línea de pobreza significa que por el trabajo que están haciendo no están recibiendo ni los ingresos para reproducirse celularmente yo lo digo así para que se entienda a dónde estamos empujando entonces los restos de este gobierno que no sé cuánto vaya a durar este plan de gobierno no sé si llegará a su final o no no es la discusión pero lo que están marcando y el impacto que está generando en la estructura económica en la estructura social y en la estructura psíquica de la sociedad argentina no sé si va a ser muy fácil reconstruir lo que estamos viendo es una implosión porque mucho a veces se lo comentaba ahí también a la compañera que a veces hay periodistas sobre todo de algunos medios tipo La Nación o Clarín que llaman y dicen bueno pero si la cosa está mal ustedes porque no están haciendo explotar todo en la calle porque después y además después si vos estás en la calle sos un hijo de puta que le estás cagando la vida pero también lo que está pasando es que el sector excluido vive peleando vivimos marchando peleando contra las medidas de este gobierno ahora los que están adentro del sistema yo no sé si es por miedo por comodidad o por qué cosa dejan que eso crezca entonces va aumentando de a poquito el robo el rastrero el robo de los cables va aumentando la criminalidad va avanzando la droga el problema se va acercando a sus casas pero encima la solución no va a estar en bueno cómo hacemos que dejen de chorear cómo ofrecemos oportunidades cómo lo sacamos la droga no la lógica ahora es bueno vamos a encerrarnos en barrios privados garanticemos la seguridad y nos vamos aislando de la sociedad se van aislando interactúan con la sociedad a través de las redes sociales y estamos te interrumpo aquí perdóname porque me pareció una síntesis brillante claro que crezca la pobreza que crezca la marginalidad y en vez de buscar o votar a aquellos que la puedan transformar y así todo vivir más tranquilos no nosotros nos encerramos mantenemos los propios nos arrinconamos y si eso crece o no crece no lo veo trato o sea lo que le tiene que garantizar un gobernante a esa mente es no ver eso que está pasando alejarle el problema lo más que pueda seguridad se va a enojar la seguridad entonces es muy difícil porque además pasa algo que los que gobernaban anteriormente con los que uno puede tener mayor o menor afinidad que yo también tenían un problema para abordar esta situación también tenían una lógica de del no conocer lo que es la supervivencia de estos seres humanos te dije lo de los textiles te digo lo de los cartoneros los cartoneros aparecieron explotados en 2001 se solucionaron la vida juntando la basura logramos organizar la cooperativa logramos organizar los centros reciclados logramos comercializar colectivamente directamente con la industria la cooperativa habíamos logrado mejorar enormemente los ingresos de esos trabajadores y trabajadoras llega mi ley congela el potenciar trabajo a precio de noviembre el valor del cartón estaba en ese momento el kilo estaba aproximadamente 180 pesos después tuvo una subida en enero o febrero que lo llevó casi a 200 250 pesos y ahora volvió a caer a 130 entonces ese trabajador perdió ingreso por la transferencia del estado perdió ingreso por su actividad privada le aumentaron el monotributo le sacaron cualquier posibilidad de obra social le aumentaron el costo de vida le devaluaron el ingreso y encima ahora le salen a decir que es un planero un vago o lo que salió a decir cordero digamos que ahora les van a ofrecer formación mentira no tienen ni para formar ni la mitad ni un cuarto de lo que se anotaron al volver al trabajo no digo que tenga la respuesta yo no la tengo pero a lo mejor vos si si bien es cierto lo que vos marcabas que por supuesto están todos los días estos sectores en la calle marchando reclamando porque ante el aumento de la pobreza ante la caída de la clase media ante la enorme desocupación que empieza a haber ante una inflación que baja pero el precio de la góndola no te bajó nada y salarios que están a la baja ¿por qué uno no ve esa reacción social de otras épocas? porque yo creo que primero la reacción hay que decir que mi ley es producto de una caída del ingreso de la clase trabajadora argentina de los últimos 10 años no es que es solo el gobierno de mi o sea desde el último año del gobierno de Cristina los años de Macri más los años de Alberto no logramos nadie logró elevar la vida entonces es producto de esa caída la explosión para mí fue votar a mi ley o sea la primera explosión el primer estallido ni siquiera por derecha fue votar a un monstruo digamos fue votar a un 2001 o sea fue poner el 2001 en un sobre digamos después lo que pasó es que este chabón engañó a todo el tipo le dijo me voy a deshacer de la casta y hoy el modelo de mi ley se sostiene pura y exclusivamente gracias a las manos a la militancia y a la jeta de la casta porque la casta está sosteniendo esto la casta política la casta empresarial la casta oligárquica todo eso es lo que está sosteniendo por ahora a este gobierno no sé cuánto más lo van a sostener porque de a poco va jodiendo todos los intereses como todo como el dicho ese primero golpearon mi puerta así bueno arrancaron con nosotros fueron por los periodistas siguieron por los sindicalistas fueron por los políticos fueron por los empresarios y van a llegarle a todo porque no tienen un modelo nacional o sea a mí me causa gracia esto del festejo 9 de julio con el ejército argentino el ejército argentino para qué si estás vendiendo a la nación argentina para qué mostrás al ejército argentino salvo que quieras mostrar al ejército argentino para que los cabezas de tacho como yo que todavía seguimos insistiendo en que vamos a pelear y queremos discutir con este gobierno para que haya político con nuestro sector tengamos algún julepe porque vos me estás mostrando un tanque y subí a un tanque y festejando con la vicepresidenta que vitorea a los dictadores de la Argentina y a los años más sangrientes de nuestra historia entonces es eso es a los que se animan a pararse mano amenazarlo perseguirlo denunciarlo hacerle causa es es pedagogía pura lo que están haciendo es esta cosa de perseguir a Miño como la están persiguiendo a Fernanda Miño que estuvo en Asisu o de atacar la política de integración que hicieron una auditoría y vieron que estaba todo perfecto pero qué es lo que quieren hacer ellos ellos quieren por qué los negros de mierda que viven en la villa tuvieron la posibilidad de a través de su cooperativa manejar millones de pesos para integrar su barrio porque no les importa si se hizo o no se hizo la obra no les importa qué obra se hizo ni nada lo único que quieren dejar en claro es que está mal que los negros de mierda manejen plata y eso es así en la Cámara de Diputados ¿a quién fue la que más agredieron? a Natalia Saracho porque es negra cartonera y mujer las dos son mujeres negra villera por eso la agreden porque ustedes no tienen que ser visible para esta sociedad yo le estoy prometiendo a esta sociedad el triunfo del individualismo el egoísmo y la exclusión de los sectores de pobreza que son modelos que existieron Sudáfrica es eso uno la sociedad sudafricana se aislaron los sectores blancos se terminó la parte y más o menos pero se quedaron viviendo todo en country y la ciudad está tomada y abandonada por las poblaciones negras excluidas de cualquier beneficio de la explotación minera sudafricana o de los beneficios económicos de la explotación de la tierra sudafricana entonces lo que están haciendo es destruir todo la identidad argentina o sea odian al ser argentino lo odian yo lo veo a veces los comentarios en twitter de sus principales defensores la otra vez habían subido un video de un enfrentamiento de unos pibes en un lugar de Pilar en un shopping creo que eran en Tortuguitas Mall algo así no sé qué que fue un grupo de pibes y se agarraron y decía el 80% de los argentinos son esta negritud no hay solución y lo decían los free no sé esos que tienen ellos tuiteando para ellos entonces esa es la ideología y esa ideología existe está Hitler no fue un invento de Hitler Videla no era un borracho y suelto eran procesos que había sociedad civil acompañando esos procesos vamos a subir a vamos a sumar a Vigaila Salle hola y buenas noches hola Fede hola Nico está con con los datos concretos de la pobreza y de la indigencia pero antes antes te diría que quisiera compartir con ambos y también con toda la audiencia algo que decía Nico recién cuando uno lo critica al gobierno critica a Javier Milei claramente después viene la reprimenda la respuesta en este caso fue el propio arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva que le dijo que lo que faltaba en este gobierno era nada más ni nada menos que un termómetro social de esta forma Señor Jesús muchos argentinos están haciendo un esfuerzo enorme un esfuerzo que conmueve un esfuerzo esperanzador no permitas que lo cascoteemos con intereses mezquinos con la voracidad del poder por el poder mismo con conductas reprochables que solo demuestran que a muchos les falta el termómetro social de saber lo que viven los argentinos de a pie y además hay un cuadro comparativo también que viene con números detrás de estos números siempre decimos hay personas lo cual duele muchísimo y vamos a ver los números del primer trimestre del 2024 de este gobierno pero comparados al primer trimestre del 2023 en cuanto a la pobre estos son los datos de la UCA 38,8 estaba en 2023 y 54,6 rondando ya directamente me contaban desde la UCA el 55 para esta fecha de pobreza la indigencia fíjate como creció del 8,8 en 2023 al 19,8 ahora la caída de la clase media trabajadora a la pobreza pasó del 44 al 55 y esto tiene que ver en primer lugar con una devaluación enorme que se venía de arrastre y ni hablar con la inflación por ende ¿qué pasó? y se destruyó el problema es hacia dónde vamos porque la brecha cada vez se alarga más vos el otro día decías Fernando el índice de Gini obviamente que los que tienen más tienen 15 veces más que el que menos tiene bueno en este punto sigue agrandándose la brecha ¿cuánto vamos a tener de clase media en la Argentina? es otra de las preguntas otro dato y en este punto tiene que ver con la cantidad de personas ahora sí hablamos de número 23 millones de personas en la Argentina son pobres 8 millones son indigentes la indigencia directamente es pobreza extrema extrema una canasta básica de 850 mil pesos con un salario que oscila entre los 250 mil y los 300 mil pesos no llegás ni a palos a cubrir la necesidad básica y después obviamente se viene la necesidad de tener un techo una vivienda el barrio como decía recién Nico cuando se habla de poder armar un barrio en donde justamente van muchas personas que algunas por ejemplo están en situación de calle otras que ya directamente quedaron cuando hablamos de situación de calle en general son muchas que hoy no pueden pagar el alquiler no pueden pagar una habitación no tienen forma de solventar esos gastos entonces ¿dónde duermen? en las plazas en los edificios en los bancos en la ciudad de Buenos Aires 5 personas murieron por esta ola polar en los últimos días no estamos hablando de una semana una persona en Calafate en Santa Cruz que era el sobrino un hombre de 80 años que quedó varado en el medio de la nevisca y claramente no pudo soportar el frío era el sobrino del gobernador Cepernic una persona en Mar del Plata también murió de frío y tenemos también otra persona en Corrientes y se van sumando y esto es ¿por qué? porque no hay política que ayude a aquellas personas a poder solventar o tener una forma diferente para poder pasar y si querés te digo más ahora porque en este punto vos hablabas de Capital Humano hablabas de la ministra Petovelo también en el editorial y estos también son números para tener en cuenta que tiene que ver con la justicia que tiene que ver con los derechos y con el acceso al alimento de los sectores más vulnerables tres fallos obligando a repartir a los comedores la comida valga la redundancia siete jueces firmaron y dijeron esto está mal lo tienen que repartir cuéntenos cómo van a ser el plan dos apelaciones que dijeron no lo vamos a hacer no queremos nosotros repartir los alimentos porque los vamos a usar para otra cosa siete meses de gobierno y seguimos discutiendo esto mirá todo lo que te traje ¿viste? Nico ¿cómo se está viviendo todo esto en los barrios donde estos números que como bien decía Abigail encierran familias enteras ¿cómo se está viviendo? mirá hay una cosa que es esto es como hay una sensación de implosión digamos ¿no? que la tristeza el consumo los intentos de suicidio familias que se rompen se despedazan la violencia la violencia en la resolución de los conflictos cotidianos uno ve cómo se va resquebrajando y a veces es es el laburo a veces ellos dicen hace 20 años se dedican a esto cómo puede ser que siga todo igual qué sé yo y yo te digo yo he visto cómo hemos los compañeros mismos las cooperativas han mejorado sus condiciones de vida cómo han estado viviendo mejor y cómo viene un gobernante desquiciado como este y destruye eso en minutos y lo destruye y a veces con el mismo voto de mi compañero con el que yo le discutí le dije che ojo que este nos va a hacer mierda no Nico vos sos un exagerado vos porque vos porque estás con los otros o cualquier cosa que surgen en esa discusión y hoy lo ve al compañero y le arruinó la vida le arruinó la vida se la arruinó entonces duele y después veía eso lo de las tres las tres las tres apelaciones no las tres sentencias judiciales en el día hace dos días desalojaron un barrio que tenía más o menos cinco años de existencia un barrio popular en un pueblito de Misiones banda Misiones quién pidió la orden de desalojo o la denuncia qué sé yo la empresa Arauco capital chileno dueño de casi toda la provincia y desalojaron el COS vos crees que tuvieron tiempo a apelar eso si no primer resolución judicial y dejaron 50 familias en la calle no hay ninguna chance de nada entonces también es la justicia es injusta la política es injusta y todo eso trae esos resultados estos monstruos son producto de todos esos fracasos pero digo lo contradictorio que es todo porque así como tiene esta mujer escondido alimento en los galpones del Ministerio de Desarrollo también tiene escondidas millones de frazadas que no reparte frazadas frazadas que son medio pedacito de tela reciclada qué sé yo arman una frazada las tienen escondidas ahí y cada tanto te suben una foto de que mandaron un avión del ejército a la Patagonia porque además ponen a la Patagonia no sabés a dónde están mandando le piden un informe de cómo van a entregar esos alimentos ni siquiera es que me lo entreguen a las organizaciones qué sé yo es por favor presente un informe de cómo va a entregar esos alimentos no presentan un informe entonces es angustiante yo igual no voy a dejar que esto me angustie porque nunca o sea la lógica que tenemos que tener acá es cómo le ponemos el pecho cómo nos abrazamos cómo tratamos de seguir construyendo comunidad a pesar de que todo tienda a destruir la comunidad a pesar de que el mensaje hegemónico sea salvate solo la única salvación es vos solo bueno nosotros vamos a seguir volviendo loco a quien tengamos que volver loco vamos a seguir viniendo a los programas que tengamos que venir vamos a seguir cortando las calles que tengamos que cortar vamos a seguir peleándonos con quien tengamos que pelearnos vamos a ir a pedir comida donde tengamos que ir a pedir vamos a armar campaña vamos a hacer lo que sea porque no vamos a abandonar esto porque y no es que yo no lo voy a abandonar yo tengo un compañero fundador de este movimiento el compañero Sergio Sánchez cartonero que si hay algo que me enseñó en la vida es que no se abandona pero no porque el que abandona no tiene premio no se abandona no se abandona si vos decidiste dedicar tu vida a esto no se abandona y yo sé que un montón de compañeros no van a abandonar y lo que si está pasando que ese es un dato que debería escuchar este gobierno es que la gente nos empieza a buscar eso te iba a preguntar más allá de bueno empieza a buscar a los dirigentes de los movimientos sociales ahora ves una ruptura con la política de esos sectores que está siendo golpeado todos los días un descreimiento en la política yo creo que si yo creo que si porque el balance o la percepción de la política de los últimos años de esos compañeros tanto de los que recibieron los beneficios del sistema como los que no porque también hay un problema que nosotros lo venimos describiendo hace un montón de tiempo vos podías tener el potencial trabajo el potencial trabajo llegaba a un porcentaje de la población el problema real era mucho más grande por eso discutimos que hay que empezar a discutir ingresos universales cómo ordenás eso en esta sociedad qué sé yo bueno imaginate dónde estábamos y dónde estamos ahora en la discusión pero lo que creo es que le fallaron todos le fallaron muchas expresiones de la política la política al menos en el sector en el que yo milito y camino no ha logrado entender a ese sector o lo ven como planero pero eso tanto los peronistas como hasta los de la izquierda lo ven de esa manera lo ven como planero lo ven como vago lo ven como que como que va a venir las inversiones y vamos a volver a una época del 50-50 la repartija de la ganancia qué sé yo y es una también es un problema que tienen los políticos que se niegan a rediscutir su doctrina digamos no digo a modificarla del todo pero a actualizar la doctrina con la cual van leyendo la realidad y que implica ver que existe nueva realidad así como está la realidad de las redes sociales también hay una realidad que es la concentración de la riqueza no solo en Argentina a nivel mundial acompañada de la tecnificación que la controlan o sea quienes deciden hacia dónde avanza la tecnología son esos ricos no es que hay un debate democrático de hacia dónde orientamos la tecnología entonces esa tecnología está puesta a disposición de obtener más ganancias lo que va generando eso y no es un problema argentino ni latinoamericano un problema del mundo es que cada vez haya menos puestos de trabajo para más población o sea es decir cada vez hay un excedente más grande de mano de obra cómo va a resolver eso el capitalismo no lo sé nuestra discusión y lo que proponemos de la UTEP es que haya un reconocimiento al trabajo y a los trabajadores de la economía popular que haya derecho para esos trabajadores porque esos trabajadores en vez de chorear y en vez de salir a vender droga decidieron salir a cartonear se armaron en cooperativa limpiaron arroyo construyeron vivienda hicieron vereda hicieron lo que pudieron a eso hay que complementarles los ingresos garantizarles los aportes jubilatorios poder que tengan vacaciones porque quizás le damos la oportunidad que sus hijos sean profesionales y aunque sean profesionales tampoco va a garantizar que incluyan en el sistema pero hemos logrado generar esa situación nosotros o sea si vos le generabas un buen nivel de vida y un buen nivel de vida es comerse un asadito los sábados acompañar al hijo a la escuela de fútbol que puede ir a la escuela con zapatillas con rojo nivel de vida no estoy pidiendo lo inalcanzable estoy pidiendo eso un asadito puede ser una pata de pollo pata mulo pero ya ni eso le quedó a esa gente no le está quedando nada al pueblo argentino ya ni tomar mate yo te digo el año que viene vamos a tener un quilombo grande con la yerba porque los productores yerbateros no están queriendo cosechar más porque el valor de la yerba bajó muchísimo vamos a terminar o tomando yerba brasilera o no sé qué vamos a tomar pero estamos teniendo problemas serios se está quebrando todo en la Argentina ahora si el si como dijiste si el 19 y 20 si mi ley fue de alguna manera la implosión de esta coyuntura comparable con la implosión del 19 y 20 del 19 y 20 se salió con un Néstor Kirchner con una clara mirada después de matar a dos piqueteros en un puente Maxi Darío o sea 2001 fue la explosión el proceso cerró en 2002 con el asesinato de dos piqueteros si bien claro punto de quiebre yo muchas veces decía que Néstor Kirchner los parió Maxi Darío porque si no las elecciones seguían con Devalde exactamente y vaya a saber qué pasaba bien Maxi Darío Néstor Kirchner y un claro modelo de país que pudo construir una transversalidad política que sumó y que integró bien si este Millet y es esa comparación por lo menos es claro el sentido que lo decís cuál será el punto de quiebre yo hoy no lo veo en la conducción digamos en la oposición política no creo que la esperanza hoy se abrace solamente algún nombre sí por supuesto Axel Kicillof es un nombre firme Cristina Kirchner lo sigue siendo pero me parece que otra característica de gobierno otra característica de sociedad quizá otra característica es la salida política yo creo que hay que rediscutir absolutamente todo los que tengan los roles más en la política van a tener que aprender a escuchar si hay algo que hizo Perón fue cuando habla de la comunidad organizada es que cada jugador en la comunidad organizada tiene su voz tiene su voto tiene su expresión y tiene su cosa nadie va a hablar en nombre de los obreros nadie va a hablar en nombre de los empresarios nadie va a hablar en nombre de los trabajadores de los peones rurales nadie eso lo perdió fuertemente el peronismo el radicalismo lo perdieron todo hablo del peronismo como la contra cara de este modelo que estamos viviendo ahora entonces yo creo que eso hay que rediscutirlo yo creo que hay que rediscutir y en ese rediscutir hay que entender y porque a mí me toca hablar de ese sector hay que entender al sector de la economía popular son 5 millones y medio de trabajadores si sumaban la familia en total son 10 millones de personas son los 8 millones que tienen la indigencia entonces ese sector tiene que tener una representación y para poder discutir ese sector el peronismo tiene que entender que no va a poder volver a hablar de pleno empleo por un montón de tiempo quizás como dice Mirey vamos a ser en Irlanda y esa representación no es dame un lugar en una lista de diputados sino en las mesas de discusión política y reconocer el rol de esos sujetos reconocelo no digas que son planeros porque los anteriores nos habían dicho que el secreto fiscal era un derecho sagrado de los argentinos y la argentina cuando nosotros fuimos a pedirle que vean a donde habían ido los dólares de la deuda externa y nos dijeron no los senadores de la unión no me acuerdo como se llamaba el gobierno anterior unión por la patria nos decían no eso es un derecho sagrado no se puede abrir ahora cuando le fueron a revisar las cuentas a los compañeros nuestros de potenciar trabajo que cobraban 70 mil pesos a todo el mundo le revisaron hasta en que gastaban cada peso de su plata entonces si a un sector de la sociedad el peronismo lo va a tratar como de segunda si va a haber los descartados entonces el peronismo no es peronismo o al menos no es el peronismo que trajo a los descamisados a la política digamos contame la campaña que está llevando ahora adelante cómo se puede dar una mano cómo se puede ayudar ningún pibe con hambre ningún pibe con hambre esos números que mostraba recién son los números de la pobreza que en las infancias se nota mucho más 7 de cada 10 pibes viven en la pobreza estuvimos 6 meses 7 discutiendo con este gobierno la entrega de los alimentos no hemos logrado avanzar no vamos a abandonar esa pelea la seguiremos por lo judicial mediático todo pero ahora entrando a la página www.infanciamt.com y .ar no me acuerdo si era .ar 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 ahí tienen para suscribirse de manera de donaciones monetarias y ahí vamos a rendir cuenta vamos a explicar vamos a mostrar todo lo que pasa que es exactamente lo mismo que hacíamos con el gobierno pero que esto salen a decir que no existía que se yo porque como bien te digo el mensaje es vos estás vos sos argentino en tanto individuo no te colectivicés con nadie no hay organización no existe nada ustedes son todos malos vamos a destruir el síntoma porque nosotros somos solo el síntoma la dirigencia social la organización social somos el síntoma de un problema que hay en la sociedad que los niveles de exclusión que está existiendo en la Argentina entonces ellos quieren deshacerse de nosotros que no te duela más la cabeza que no tengas más fiebre nada pero que la enfermedad siga creciendo todo lo que pueda mientras ocultemos los síntomas está todo bien entonces eso es lo que ellos quieren hacer bueno nosotros vamos a seguir sobreviviendo con el síntoma porque vamos a seguir alertando sobre lo mal que están pasando en la sociedad y en esta le pedimos ayuda a aquel vecino vecina aquel argentino argentina que de alguna manera quiere solidarizarse y no tiene otra cosa que entregar que un poco de su dinero bueno ahí va a tener forma de donarnos dinero pero también son bienvenidos a colaborar en la soya nos faltan psicólogos nos faltan trabajadores sociales a cualquier olla a cualquier lugar que pueden ver en esa página infanciamte.com.ar infanciamte.com.ar nicolás caro presi muchísimas gracias por venir es muy oportuno escucharte gracias que estés muy bien bueno gracias a vi un placer nos vemos nos encontramos mañana si quieren aquí a las 11 de la noche para hacer nuevamente sin lugar para los deudas chao chao CC por Antarctica Films Argentina